El Ayuntamiento de San Sebastián mantenía hoy una reunión con los comerciantes afectados por la peatonalización de la calle Ruiz de Padrón. El objetivo del encuentro era consensuar posturas con respecto al cierre o la apertura definitiva de dicha vía al tráfico rodado. Planteamos las posibilidades del Ayuntamiento de dejar o no dejar una parte de la calle Ruiz de Padrón abierta al tráfico rodado. Y bueno, hemos tenido en cuenta las opiniones de los diferentes comercios que han asistido a la reunión. Parece ser que hay prácticamente unanimidad por parte de ellos de mantener la calle abierta al tráfico rodado sin estacionamientos de larga duración. Habilitando por supuesto las condiciones necesarias para la logística que requiere todo el mantenimiento de los diferentes establecimientos que están en esta calle. Por lo tanto valoraremos desde el Ayuntamiento estas opiniones que queremos tener en cuenta y fijaremos una posición en las próximas semanas, una o dos semanas para dejar ya en funcionamiento la calle de manera definitiva. Ellos son los que al final van a tener sus comercios y ellos se quejan en algunas ocasiones de que todo lo que están haciendo les va a suponer a ellos el cerrar la mitad de dinero del que están haciendo actualmente. Y bueno, pues es respetable también y ya le digo que al final pues ellos serán los que decidan.